Cangero solitario. En Silver Hills como toro. Ser buena tribu, Quimosabi. Ser Cheyenne. Tú haces muy bien en admirarlos, toro. Ser poderosos ellos. Ahora marchar con Gran Jefe Indio Huracán. Aquel muchacho allá, Ser Gran Trueno. Sobrino del jefe. Su caballo llamarse Espuma. Parece ser el más veloz de todo Wyoming. No te olvides, toro, que hay un caballo muy veloz llamado Trueno. Se ha enfrentado a muchos otros caballos y ha ganado. Mira, ahí viene ahora. Trueno. Ser un gran corredor. ¿Te has fijado quién lo lleva? Slim Wiley. Con razón en ganar carreras. Ser tramposo. Hace ya tres años que enviamos a Wiley a prisión. Me parece extraño. ¡Vamos, toro! ¡Sigamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! En ese punto, pero solo puede saberse al verlos correr. Parece que no correr más que solo un cuarto de milla. Muchas veces sí lo hacen, pero los de esa raza no deben correr grandes distancias. Pero eso sí, cuando es necesario, sí corren. Bastante. A mí parecer que Wiley y su caballo no serán honrados. Yo no creer eso. Wiley ha sido un mal hombre. Tú lo haces mal en juzgar hacia Slim. Él haber estado en la cárcel, como sabe. Cometió un error y pagó por él. A mí no gustar la idea que el dirigirse al pueblo a correr contra los indios, si él hacer una trampa provocara algo malo entre los blancos y los indios. Es cierto. En fin, si eso es lo que piensas, es mejor que vayas allá y así sabrás lo que sucede. ¿Poder ir ahora? Toro, creo que tú solo quieres ver la carrera. Fue una parte sí, Kimo, sabe. Yo regresarme en cuanto ésta terminar. Yo esperaré a que regreses en lo alto de aquel cerro. Esto es casi como si estuviéramos en un lugar preferente. Sí. ¡Oh! ¡Aquí vienen! Profesor Allen, mi sobrino decir que usted ser su profesor, su escamitán. Bajoneje, Bajoneje, ser muy bueno que usted decir saludo en lengua a Cheyenne. Yo siempre seré amigo de tu pueblo, Huracán. Buena suerte en la carrera, Gran Trueno. ¿Qué es? Omar, qué alegría verte. Ya le dije a papá de lo nuestro y está disgustado. No, no, no. No hablemos más del asunto. Me parece que ya sé lo que él opina de mí. No se resienta usted, profesor. Yo sabía que ella iba a casarse algún día, pero yo esperaba... Esperaba que fuera algo más que un profesor, ¿no es eso? Ahora que usted lo menciona, creo que sí. Me apena que piense, sí, señor. Y yo también, papá. Ahora yo te diré lo que esperaba. Esperaba no tener que escoger entre tú y el hombre con quien voy a casarme. Vamos, Mark. Te llevaré a presentar con los amigos. No tengas cuidado, mayor. Es la única hija, Ed. Yo siempre deseaba... Sí, lo sé. Y sin embargo, ella no piensa así, ¿eh? Es algo más que el pensamiento. Está enamorada. Me parece que no. Muy bonito caballo tienes, Gran Trueno. ¿Y tú crees que podría ganarle a correr al mío? Yo puedo hacer una apuesta que no. Si no tienes miedo a perderla. Los Cheyenne no tener miedo. Hablaste como un gran jefe. Por mí, yo tengo 500 dólares que apuesto a mi caballo. Cheyenne apostar lo mismo que hombre blanco con oro. Escamitán. Escamitán guardará a los Cheyenne su dinero y el tuyo. ¿No va a contar el dinero de ellos? Les tengo confianza. La palabra de Huracán es buena. Yo voy a depositar esto en el hotel ahora. ¡A su lugar de salida! ¡A su lugar de salida! ¡Todos listos! ¡Ya están listos! ¡Ya arrancaron! ¡A su lugar de salida! ¡A su lugar de salida! ¡Caminio ganó! Vaya a traer el premio. Los Cheyenne vendrán por él en un minuto. Sí. Sabes, hay algo bueno en el muchacho. De otro modo, Huracán no le hubiera confiado su dinero. Los hinchos son buenos para juzgar el carácter. Mejores que tú, ¿verdad? Si yo me he equivocado en ese punto, lo admitiré. Si no, yo... Mentira, Escamitán, que Cheyenne ganará. Ahora bajará, jefe. Yo creo que deberíamos subir. ¡Leyenne haber esperado largo tiempo a Escamitán! Algo debe haberle pasado, jefe. Yo creo que deberíamos subir. Vamos. ¡Mark! ¡Mark! ¡Ayúdenlo, por favor! Venga. ¿Aquí? ¿Mark, qué ha pasado? Esto parece un robo. ¿Quién lo hizo, Allen? No lo sé. ¿Podría describirlo? Bueno, no estoy muy seguro. Puede haber sido un indio, un ladrón Cheyenne. No, era un hombre blanco. Era alto, fornido y con pañuelo negro. Debe haber entrado por la ventana del callejón. Me salió por la espalda cuando fui hasta el buró. Lo vi por el espejo. ¿Tenía máscara? No, tenía un pañuelo negro hasta los ojos y llevaba pistola. Una grande. Así es que lo asustó. ¿Qué le dijo? Bueno, dijo, démela puesta. ¿Y se la dio a usted sin alegar? No, por momentos quise gritarle a usted. Luego amartilló el arma. ¿Hizo un clic? Siempre hacen clic. Entonces decidió entregarle el dinero. Quería matarme. ¿Ahora qué sugiere? ¿Que hagamos una revisión en todo el pueblo para ver quién le robó el dinero a usted, cobarde? Esto no puede llevarse a cabo. ¿Por qué no lo hace usted? No lo molesten y es suficiente. Ya ha sufrido bastante. Yo creo que me porté como un cobarde. Cuanto menos acepta que es un cobarde, ¿no, Mr. Holliday? Un profesor de escuela no es un hombre valiente. Padre, él no vino al oeste a combatir criminales. Él vino a educar a los indios. Usted lo sabe, jefe. Aquí no importa el este o el oeste. Lo que importa es el valor. Es cierto, Hazel. No, Mark, no. Además de haberle dado el dinero de la apuesta, ¿qué más fue lo que sucedió? Entonces me dijo que me volteara y me golpeó con la pistola. Le dio con la pistola. ¿Tú a apresar ladrón que quitar a los Cheyenne apuesta? Quítate de mi espalda, indio. Ya tengo bastantes problemas. Tú, sheriff. Problema es ser tu obligación. ¿Y quién eres tú para decirme cuál es mi obligación? Yo ser huracán, jefe de los Cheyenne. No eres jefe de nadie. Lo serás en la reservación. Aquí solo eres otro indio. Así que no me estés molestando. Ya no sigan. ¿Y ahora qué quieres? Cheyenne ganar. 500 dólares. ¿Y tu depósito, eh? ¿Alguien lo contó? ¿Algún hombre blanco? ¿No un indio? No poder dudar de huracán y su palabra. Yo sí dudo. Soy la ley en este lugar. Tu ley es ser solo para blancos, no para indios. Sí, eso es lo que he dicho. Ahora, vete. Yo querer mi apuesta. Tú tendrás tu apuesta cuando yo la encuentre. ¿Lo entiendes? Acuérdate bien de eso. Yo sí recordar. Los Cheyenne no olvidar. No quieras asustarme. Lárgate o te echaré yo de aquí. ¡Largo! Jefe, calma. Lárgate o te echaré yo de aquí. ¡Largo! Él solo quería su dinero. Lo sé, lo sé, mayor. Pero yo no voy a registrar a todos aquí. Además, ese dinero yo no lo perdí. Tiene razón. A mí me lo robaron. Si me hubiera aportado como un hombre, nada de esto habría pasado. No importa, Mark. A ver, problema en el pueblo, Kimo Xavi. El maestro de escuela. ¿Es cosa seria? Ajá, Mark Allen tener problema. Mejor dime, ¿qué pasa? Esa es la historia, ¿eh? Pues Mark Allen está en un lío. Ahí veniré la hora, Kimo Xavi. La muchacha venir con él. Un hombre que sale huyendo no es un buen agulio. No quiero que nos vean, Toro. Vamos a escondernos en los matorrales. No debiste seguirme. Yo siempre te seguiré. No valgo la pena. No tengo ni valor para evitar ser robado o para quedarme en el pueblo. Aún no hay tiempo. Debes regresar. No insistas, no puedo. Está bien, Mark. Entonces vamos donde tú digas. Te irías tú conmigo. Yo ya había escogido, Mark. Seas lo que seas o lo que ellos piensen que eres tú. Quietos, ustedes dos. Ha llegado tarde. Otro enmascarado ya me robó. Esta máscara está del lado de la ley y siempre lo estará. Quimos saber y querer ayudarte con tu problema, escamitán. ¿Qué sabe usted de sus problemas? ¿Y qué les importan a ustedes? Me interesa ayudarle a usted. Permítalo, amigo. Quiero hacerlo. ¿Sabes, Mark? Creo que es sincero. ¿Qué diferencia puede haber? Es tarde ahora. No es nunca tarde, Mark. Lo que le pasa a usted le sucede una vez a los hombres en la vida. Su valor está en entredicho. Debe enfrentarse a ese reto o huir de él. ¿Y qué sugiere? ¿Con qué repongo la pérdida del dinero? ¿Qué cuentas entrego a los Cheyenne que me lo confiaron? Yo ya he fallado. ¿No lo ve? Él sí sabe. Tú no. Él decirte. Su única falla es admitirlo. Un hombre puede caer, es cierto. Pero si cae peleando, eso lo enaltece. Y nadie lo censuraría. Es cierto, Mark. Y tú lo sabes. Todo lo que quieres es que siempre me veas igual que lo estás haciendo ahora. Y pelearé por eso. Vamos, regresemos. Oh, Mark. Me enfrentaré a todos. No solo a los indios, sino a tu padre, al Jerry Maguire, y a todo el que quiera interponérselos. No creí lograrlo, pero ahora, gracias a usted, sí puedo. No lo olvidaré nunca por esto. Nunca. Pero yo creo que iremos ahora hacia el pueblo. ¿Por qué hacer eso, Kimo? ¿Sabes? Creo que habrá ocasión de charlar con Slim Wiley. Esto tenía que ser, esto tenía que ser. El día de más mala suerte en mi vida. Primero un indio me gana una carrera y pierdo 500 dólares. Y ahora me encuentro con usted. Ya sé lo de los 500 dólares. Y lo que quiero saber es si usted se lo robó junto con el oro de los indios. Yo no tengo ese dinero, se lo juro. Kimo Sabi no creer en tu palabra. No tiene derecho a hacerme eso a mí, amigo. Yo ya me he regenerado. Dinero robado no estará aquí, Kimo Sabi. Busca en sus alforjas, toro. No encontrará nada. ¿Por qué huía si asegura usted ser inocente? Porque iban a tratar de colgarme el robo a mí. Aparte de que conozco a los indios lo bastante para saber cuándo hay peligro. ¿Qué quiere decir? Habiendo un jefe como Huracán, que fue amenazado por un hombre blanco. ¿Un blanco? Sí, el Sheriff Maguire. Y no solo insultó al jefe, sino que dijo que no le importaba su maldito dinero. Eso sí que está mal. Puede que se arrepienta. Los indios estarán ahora preparándose para pelear. Y se fueron a buscar sus armas. Y volverán a vengarse de Maguire y sus insultos. Esa será la muerte de todo el pueblo. Él no tener dinero robado al profesor, Kimo Sabi. Yo buscaré en todas partes. Yo se los dije. ¿Ahora puedo irme? Sí. Le ofrezco mis disculpas. Buena suerte. Pero debe haber alguna conexión entre el robo y el amigo Maguire. Puede que esté cubriendo sus actos. Pero el ganar buen dinero de Sheriff Kimo Sabi no necesita robar. Puede que no sea el único motivo. Hay otros. Los celos, la venganza. Creo que lo tengo. ¿Marc no dijo que Maguire trató de interponerse entre él y Miss Holiday? Él decirlo, yo acordarme. Yo creo que mejor nos apuramos antes que los Cheyenne hagan algo que después lo sentirán. ¿Vamos? Si los indios nos atacan, éstos los detendrá por un ratito. ¿Qué anda haciendo por aquí? Creí que había salido huyendo. Me devolví. Quiero un arma. Eso es para hombres. Usted vuélvase con las mujeres, que es donde debe estar. Cobarde. No siga. Necesita de todos los dedos que puedan salar un gatillo. No los suyos. Ya causó un gran problema dejándose robar el dinero de los indios. Usted envió a Huracán a la guerra por tratarlo como animal. Ahora denme una pistola. Ahí está. ¡Marc! ¡Oh no, Marc! Papá, ayúdame a llevarla al hotel. ¡Oh, Marc! Calma, hijo. Calma. ¡Marc! Yo no haría eso, amigo. He venido a ayudar. ¿Y por qué lleva esa máscara? Ya sabrá eso a su tiempo. ¿Dónde está Macallan? ¿De dónde está ese cobarde? Está en el hotel con las otras mujeres. ¡No, Marc! ¡No, Marc! ¡No, Marc! ¡Holiday! Se enojó mucho al ver que prefería yo a Mark. Es lo que quería saber. Armas y vean todos si tienen cartuchos dentro. Bueno, enmascarado, ya es tiempo de que me diga quién es usted. He pedido decirle lo que es usted. Deshonre esa plata y al pueblo que representa. Un oficial que robó a un individuo el dinero que tenía en depósito... ...sólo para arruinar su futuro con los indios... ...y así su matrimonio con la joven que ama. O me da una disculpa o lo mato. Yo no me disculpo. Pero no se detenga, amigo. No, yo no me puedo arriesgar con un ladrón ni un asesino. Pero veamos quién es usted. Seguir las órdenes, Kimo Xavi. Ver desde la colina. Los Cheyenne es venir ya muy cerca. Tener muchas armas. ¿Ya lo oyó? ¿Qué va a hacer para evitarlo? ¿Le va a pagar a Huracán y salvar al pueblo? ¿Dónde está la apuesta que robó a Mark Allen? ¡Hable! La puse en sus propias alforjas. ¿Mi alforjas? ¿Por qué lo hizo él? ¿Usted cree que iba a dejar que me quitara a la novia? ¡Cobarde! ¡Creí que usted era hombre! Tenía razón, hijita. Toda la razón. Gracias. Muchas gracias. Usted nos salvó a todos. No lo hubiera hecho si Mark no regresa. Mark, ¿dónde está? Les dije que era un cobarde. Tuvo miedo de quedarse a pelear contra los indios. Yo verlo hice, Kimo Xavi. Salir del pueblo para encontrar a los Cheyenne. Entonces no ha huido. Fue a entregarles el dinero. El tratar de salvar al pueblo. Eso es ir a la muerte. No, no se preocupe. Lo malo es que ahora no detendrá a Huracán. Intenta vengarse de muchas cosas. De injurias e insultos a sí mismo y a su tribu. Es su responsabilidad y voy a asegurarme de que le dé disculpas a Huracán antes de que sea tarde. No, no, me matarás. No puedes coger, Maguire. Toro, trae su caballo. ¡A ver el correcto. ¡No! ¡Fuera del camino, Escamitán! Aquí está el dinero robado, huracán. Tómalo y devuélvete. Dinero no comprar piedad. ¡Fuera, Escamitán! ¡Soy amigo de tu pueblo! No dejaré que empieces una guerra que destruya tu trigo. ¡Escamitán! No querer cortar tu vida. ¡Fuera camino! No, huracán, no te dejaré pasar. ¡Quitarte de mi camino! Enmascarado y yo, ser buenos amigos. En paz, y nos vemos de nuevo en paz. Huracán no necesita empezar guerra. La apuesta se ha pagado. Y ahora a la otra deuda. ¡Maguire! Bájese y ofrezca disculpas. ¡Hágalo! Y eso es lo que pasó, pero lo siento. ¡Escamitán! Bajone G. Bajone G. Tú eras profesor en pueblo. Ahora enfrentarte a Huracán como bravo guerrero. ¿Qué cambiarte? El enmascarado. ¿Dónde está? Se ha ido ya. ¿Quién era el jefe de Huracán? El ser amigo de los hombres. De todos. Indios llamadlo Kimo Sabi. Blancos llamadlo llanero solitario. Blancos llamadlo llanero solitario. Estábamos de las gradas y frímenes. Están las más venidas. Aquí también hay un kamído. Están las más venidas. Están las más venidas. El janeo solitario. En Silver Hills, como todo. ¡Suscríbete al canal! Ella no trae dinero, solo viene de pasajera. Viene a casarse y ni siquiera habla el mismo idioma. Parece que alguien viene, Ray. ¿Diligencia a descomponerse, Quimosaví? No, es un asalto. ¡Vamos! Eso es, acomódate como puedas. ¡Vamos! ¡Vámonos rumbo al bosque! 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 ¡Ahora regrésense por donde venían! ¡Regresen! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacerlo, Toro! ¡Hombre loco, el poder matarla! ¡Regrésense por donde pueda verlos! Ahora, oiganme, vamos a hacer lo que dicen, pero si algo le sucede a ella, los buscaré a los dos, aunque sea lo último que haga. Ahora, vámonos para la cabaña. Esto es solo el principio, Toro. ¿Por qué ellos llevarse novia de Lipo a fuerza? Es lo que voy a investigar. Y si es lo que yo pienso, debemos evitar que suceda. ¡Vamos! ¿Por qué estás tan nervioso, Lipo? Diligencia, hoy vení tarde, pero Lipo no nervioso. ¿Ah, no? Parece ratón en la ratonera. ¿Qué te pasa, Lipo? ¿Tienes miedo de que tu novia no vaya a venir? A lo mejor sus padres no le pusieron su etiqueta. No etiqueta, no camisa. Ellos no olvidarlo, yo sentirlo. Ella veniste muy lejos solo por mí. Ahí viene la diligencia. Para atrás, todos. Alza los brazos, Lee. Ahí viene la novia. Hazla salir, chinito. Está penada. No están aquí. Señor Cochero, ¿dónde está la pasajera? ¿Usted no traerla? Ya lo creo que la traje. Sí. Un par de bandidos me asaltó como a 20 millas del pueblo y se la llevaron. ¿Un robo? Eso es, Sheriff. ¿Cómo pasó? ¿Se llevaron a todos los pasajeros? No había más pasajeros, solo la chinita esa. ¿Y dejó que se la llevaran sin disparar un tiro? No tenía la mano la pistola. Además, no voy a arriesgar el pellejo por una... ¿Le hice por una chinita? Eso a mí no me importa. Su deber es proteger la carga. Incluyendo los pasajeros. No importa el color de su piel. ¡Muestra Sheriff! ¡Ella está sola con esos hombres! ¡Son asesinos! Yo voy a juntar a mi gente ahora mismo, Lee. Vete a tu lavandería. Yo haré lo que pueda. Gracias. Gracias, Mr. Sheriff. ¡Qué lástima, Lee! ¡Horrible! ¡Sí! ¡Qué pena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No te pongas triste, Lipo. El llanero. ¿Qué tal, Lee? Lo sentimos mucho. Mis amigos, ¿qué hacer aquí? Vimos el asalto. Vinimos lo más pronto posible. ¿Por qué hacen esto a mí? Creo que lo sé, Lee. Por una idea muy baja de la que tú no eres culpable. Un niño a tirar piedra aquí, Mosabi. Yo a alcanzarlo. No, Toro. Déjalo ir. No queremos llenar de chinos este campo. Si usted quiere ver a su novia viva, salga del pueblo pronto. Lo imaginaba, Lee. Niños no quieren a Alepo, tirar piedra. Ellos no tienen la culpa de estas cosas. Son sus padres los que lo hacen. ¿Pero por qué? Porque esas gentes son de distinto color al tuyo. No te quieren. Lee, los niños no tienen prejuicios. Los he visto jugar. Negros, blancos, amarillos, como sea. Ellos no sienten diferencia. Después les enseñan prejuicios. Sus mayores. Mayores solo en edad, pues son menores en entendimiento. Yo me voy. Yo me voy de aquí. Yo me voy y ella queda libre. Eso es lo que tú no harás, Lee. No puedes huir por un prejuicio. Tienes que pelear. Nuestra América es libre. Y hay mucha gente en el pueblo que te ayudarán a hacerlo. Esos son, Lee. Las personas honradas están de tu lado. Quédate aquí. Mantente siempre alerta. Anota todos los nombres de los que vengan a decirte que te vayas del pueblo. Y sé valiente. Ya sabrás de nosotros. Yo sé valiente. Yo sé americano. Plata, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? El oler a algo, Kimo Sabi. Y no ser humo. Es cierto, Toro. Alquitrán. Vamos. ¿Por qué traerme aquí? ¿Por qué él vira Alquitrán? ¿Qué ha hecho Leepo ahora? Quieres hacer una familia. Eso es todo. Tanto de poco, otros como tú querrán hacer lo mismo aquí. Y antes de que nos demos cuenta, el pueblo entero estará lleno de chinos con tensa y comiendo arroz. Así es que mejor te largas del pueblo chino amarillo y con un abrigo de Alquitrán y plumas. Espera aquí. No queremos que te mueras de frío en las montañas. ¿Entiendes? Yo soy el que no entiende. No acerquen la mano a la pistola. Lipo, ven. ¿Quién es usted y por qué anda enmascarado? Esta máscara está del lado de la ley. ¿Por qué lo pregunta? Oye, amigo. Usted es gente blanca, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? Estamos dando una lección al chino. Le dijimos que se fuera del pueblo. ¿Qué razón hay para eso? Es nuestro pueblo, ¿no es cierto? Ustedes no lo representan. Son unos sinvergüenzas que salen a escondidas en la noche a cometer un crimen. ¿Qué hay de malo en deshacerse de un chino? Ahora van a saberlo. Los chinos son gente. Humanos también. Con el mismo derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad que tienen ustedes. Fueron traídos aquí para ayudarnos a edificar el país y han venido haciendo un trabajo que nosotros los blancos no hemos querido hacer. Caban las zanjas. Lavan la ropa. Y ayudaron a construir las vías de ferrocarril en nuestro país. En este pueblo no queremos a los chinos. Sí, nos quitan el pan de la boca. Y creo que alquitrán y plumas no es suficiente. Ahora van a saberlo. Usted. Usted. Usted y usted. Todo, trae los caballos. Lipo. ¡Vamos! No tomar café, Kimosaví. Usted pensativo. ¿Estar preocupado? Estaba pensando si les gustaría tener un nuevo lavandero en Forgan's Flat. Ellos no quieren chino lavandero. Es cierto, Di. Estaba pensando si querrían un suizo. Julieta, ya detente. Estate quieta. Esta rodilla no me sirve para nada. Ando buscando trabajo. ¿No necesitan lavandero en este pueblo? Seguro que sí, viejo. Qué bueno, porque este viejo necesita trabajo. Más vale que vea al sheriff. Él sí puede informarle. Su oficina está para allá abajo. Bueno, gracias, muchachos. Gracias. Muy buenas. Usted parece el sheriff. Sí, yo soy. ¿En qué puedo servirle? Soy Sven Colson. Muy buen lavandero. Busco un buen trabajo. Sí, ¿eh? Pues, creo que ha llegado justo a tiempo. Eh, no trae referencias. Sí, sí. Sven trae buenas referencias. ¿Una bala de plata? Solo conozco a un hombre que usa siempre balas hechas de plata. Cierto, Ike. ¡Ja! Tú sinvergüenza, ¿con qué un viejo suizo? ¡Ja! ¿Qué andas haciendo aquí vestido así? Ando en busca de quienes raptaron a la novia de Lipo y lo corrieron del pueblo. Pues, no vas a poder hacer nada nuevo. Yo anduve haciéndolo con un grupo de hombres y no hallamos huellas de nada. Están en el pueblo, Ike. Y creo saber quiénes son. Bueno, ¿lo crees, eh? ¿No tienes pruebas? Cuando abra la lavandería mañana, le daré las pruebas. Pase. A prisa. Toro, ayuda a Lipo a encender el fuego. El sheriff Kane va a decir a la gente que el negocio está abierto nuevamente y debemos estar todos listos. Esta llave sirve para esta puerta y la de atrás. Buena suerte. Gracias, Ike. Lo primero que sepa, voy directo a tu oficina. Pongan atención. Se supone que estoy aquí solo. Cuando oigan que la puerta del frente suene, no hagan ruido. Quédense bien quietos. Muy bien, Kimo Sabi. Muy bien, callados. Muy bien, Di. La vida de tu novia depende de esto. Toro, cierra la otra puerta. Yo estaré aquí al frente. Vaya, vaya, qué suerte. Mi puerta no ha dejado de sonar en dos horas. Sven Holsson tiene mucho trabajo. Aquí hay trabajo para gente blanca. Muy bueno. El trabajo es bueno. Trae mucha ropa aquí. Vamos a ver esta ropa. Esta camisa está manchada. Parece alquitrán. Alquitrán, estoy seguro. Sí, eso es. Nos manchamos la ropa. Nos manchamos trabajando. Bueno, Sven no puede decir que se quite, pero iré a la tienda a comprar algo de nafta. Buena idea. Eso podrá quitarla. Esta rodilla parece gato. Cuando está dentro, quiere salir. Y cuando sale, quiere... Y yo estoy aquí solo. Quieren esperarme. No tardaré mucho. Claro que sí, viagón, esperarme. Hey, ¿qué es eso? Hay alguien ahí dentro. Dijo que estaba solo aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lipo! El indio. Buenas, Lías. ¿Cómo está, Mastra Frale? ¿No es ese el indio que estaba con el enmascarado la noche del Alquitrán, Perry? Es el mismo. ¿Dónde está el otro? No saber. Contesta. Quiero saber su paradero. Dime la verdad o será peor para ti. Vamos, Lipo. Vamos, Lipo. Vamos, Lipo. ¡Vamos! ¿Dónde está el enmascarado? No lo sé. Es la última vez, Indio. ¿Dónde está? No estaba la nafta, pero el sheriff sí estaba. Gracias. ¿Qué es esto? Están arrestados, todos. ¿Por qué? Por secuestro, asalto e intento de asesinato. Y algún otro cargo que se me pueda ocurrir. Fuera. Usted no puede probar nada de eso. ¿No? Yo puedo identificar estas camisas por el alquitrán que embarré en ella. ¿Usted? Eso es. Y Lippo puede identificarlas muy bien por su marca de lavandería. Se cree muy listo. ¿Y qué va a ganar? No volverá a ver a su novia en toda la vida. ¿Por qué no? Porque mandé decir hace una hora que se deshagan de ella. Por eso. ¿Por qué lo hizo, Mr. Foggan? Porque no quiero aquí extranjeros. Eso es todo. ¡Ande, hable! No, haga lo que usted quiera. No se lo voy a decir. Un momento, Foggan. No habíamos dicho que muriera. ¡Cállate, Fraile! ¡Quimosabi! A mí parece que esté a hablar. Está bien. Está bien, Leti, ¿dónde está? ¿Qué le pasa a Foggan? ¿Está loco de remate? Lo que pasa es que no le gustan los extranjeros. Eso es todo. Pero su dinero es bueno. Si lo quieren, hagan el trabajo. Si no, se lo regreso a él. Piénsenlo bien. Le diré a Foggan que el trabajo está casi hecho. Está bien. Qué bueno que no entiendes nada, Chinita. Porque estarías llorando si lo supieras. Seguiré hablando así con mucha calma. Tú te vas por el frente y le disparas desde atrás. ¿Qué estás esperando ahora? Tú sabes que no he matado a una mujer. Bueno, ya agarraste el dinero. Ni siquiera está armada. Te estás volviendo miedoso de repente, ¿eh? Está bien. Ya sé lo que hay que hacer. Me voy a ir acercando a ella para que robe mi pistola. Así estará armada. Está bien. Sigue hablando con ella. Bueno, yo regreso ahora. Dime algo, nena. Aunque sea en tu idioma. Algo como... Algo como eso. No sé si ella se atreva a sacarme la pistola. Si no lo hace... Vamos a llevarla a dar una vuelta por los barrancos. Esta es una oportunidad, Ben. Tal como tú lo querías. No quiero ni ver. A propósito. Así que te toca a ti, Ben. Cuida sus manos. Y a mí también. Ponte las espaldas. A mí, yo cubro el frente. Es al frente. ¡Adelante! ¡Suelte las armas! ¿Puedes entrar, Toro? Recoge sus armas. No van a necesitarlas a donde vamos. No van a necesitarlas a donde vamos. Aquí hay dos más para usted, Jerif. Los hermanos Brum. ¡Qué bueno! Ya tengo a Jerif Isher en la cárcel. Traile y me firmó su confesión. Enciérrelos. Yo solo espero que el resto del pueblo entienda con esta experiencia. No hay lugar en este país para odios raciales. Eso no se puede perdonar. Quimosabi. ¿Qué hace Lipo ahora? Una vieja costumbre china, Toro. ¿Qué te dice, Lipo? Ella dice que eres hombre con máscara. Yo le decía. ¡Oh! ¡Ayón, Silver! ¡Away! ¡Ayón, Silver! El llanero solitario. El llanero solitario. En Silver Hills, como todo. El llanero solitario. Toro, es una mujer. Fuego va a terminar, Kimo Sabi. Yo traer leña. Yo estoy bien ya. Afortunadamente, mi caída no fue muy fuerte. Créame que se los agradezco mucho. ¿Ya no le da temor mi máscara? Nada del oeste me espanta, pero todo me asombra. Pero eso no importa. Debo llegar al fuerte Picacho esta noche. Miss Edwards, ¿por qué es necesario llegar al fuerte esta noche? Para evitar un crimen, entiende, que será cometido a mansalva. O el oeste, su estúpido, disparatado y brutal oeste. Sería tan amable de contarme. Podría ayudarla. Al sheriff de Palmin. Sé que lo matarán mañana. Y lo hará una banda de asesinos desalmados. Debo llegar al fuerte y avisar a las tropas. El ir al fuerte no le ayuda. Ya que las tropas no intervienen en problemas civiles. ¿Civiles? Criminales, dirá. Ay, hombre. Todo les da igual. Todo, todo. Por favor, quiera ayudarme. ¡Arriba las manos! ¡Quietos! Estás bien, mi vida. Salí tras de ti en cuanto lo suple. Claro que estoy bien, Roy. Este hombre me salvó la vida. ¡Este forajido, dirás! Créame, no soy forajido. Mire, soy sheriff de Panamit y sé muy bien lo que digo. ¡Quítese esa máscara! ¡Soltar pistolas! Está bien, Toro. Es amigo. Sí, sheriff. Esta máscara está al lado de la ley. Ayudado a otros, quizá también a usted. ¿Por qué no me dice qué pasa? Creo que me ha convencido. Haces bien, Roy. Dile a lo que puede llegar un pueblo lleno de cobardes cuando se lo proponen. Bien, amigo. He sido sheriff casi un año. Me dieron la placa al mismo tiempo que Sara llegó de Boston a enseñar en la escuela. Yo llegué a enseñar niños. Si hubiera sabido que el pueblo era así, estaría en Boston. Panamit era un pueblo normal antes de que Joe Honseker viviera. De eso le iba a hablar. Arresté el sábado pasado a uno de los hombres de Joe. Es un matón apodado Sonora Kid. ¿El mal hombre? Es un matón. Lo tengo encerrado en la cárcel. Pronto será juzgado. ¿Qué hay de malo en eso, sheriff? Pues... Solo esto. Ese tipo, el gran Joe, cualquiera que sea su nombre, ha dicho a todo el pueblo que si el Sonora Kid no ha sido puesto en libertad mañana, vendrá por él. Y que si Roy se interpone, sus hombres se encargarán de él. Supongo que Roy no está solo. La gente del pueblo estará con él. Todos estarán escondidos, me parece a mí. Permítame decirle lo que hicieron los ciudadanos de Panamint al oír el reto. Yo lo vi. ¡Orden! ¡Silencio! Charlie Matthews nos hará el favor de darnos su punto de vista. Pues, amigos, creo yo que esto es sencillo. Si Joe hace lo que dijo, entrará al pueblo mañana con sus asesinos y se llevarán al Sonora Kid con ellos. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Dejar. Es salvar propiedades. Y... algunas vidas. Un momento. Les he ayudado a todos como un tonto. Y si hacen esto ahora, le demostrarán a Joe que le tienen miedo. Y él y su banda acabarán con todos ustedes, estoy seguro. No tendrán propiedades y sus vidas estarán en continuo sobresalto. Hay cientos como él. Yo quiero a Kid en el juicio. ¡Orden! ¡Orden! ¡Egaña! Carl Ames tiene ya diez minutos pidiendo la palabra. Dinos, Carl. Yo sé lo que sienten, amigos. Como banquero y agente de la Wells Fargo tengo más que perder que ustedes. Pero estoy de este lado. A mi ver, la ley nos dice que puede controlar a Joe Honsaker. Así es que debe hacerlo. Con pistola a Roy no hay quien le gane. Creo que puedo hacerlo. Yo... ¡Imposible! ¿Qué oportunidad tiene un hombre honrado en contra de un asesino que mata por placer? La justicia no es juego. En ella interviene lo bueno y lo malo. Y no puede decidirse con pistolas quién gana. Sigan dejando la suerte que decida y entonces no quedarán más que ladrones y asesinos. Todos los hombres buenos habrán muerto. De un tiro en la espalda. Asesinados por un traidor. Y no hicieron caso. Y tú fuiste el peor de todos. ¿Sugiere usted algo que evite eso, mis Edwards? Seguro que sí. Y tan simple como ABC. Cuando ese Joe entre al pueblo mañana, denle a todos los hombres un rifle. Y después, desde las ventanas, matarlo como a un perro rabioso. Y así evitamos que él mate a alguien. Tender emboscada. Así es. Sin darle siquiera una oportunidad. Ya le dije que eso es un asesinato aún contra el mismo Joe. No será nada de eso. Será una ejecución pura y simple. La ejecución de un vulgar asesino. Eso no está bien, mis Edwards. Roy no debe hacerlo. Matar a sangre fría no es su cometido. ¿Y cuál es su solución? Quiero que usted y Roy vuelvan a Panamid. Volvé a Panamid. Y que Roy haga todo él solo. Se lo prometo. Roy no se enfrentará a Joe él solo. Mire, amigo. No necesito quien me cuide. Gracias de todos modos. Ese Joe no me da miedo. Vamos, linda. ¡No me digas linda! Anda y va que te maten si tú quieres. A mí no me importa. ¿Por qué razón hice yo esto? ¿Cuál es la razón de enamorarme de un... de un inútil y tondo sheriff del pueblo? No digas eso. Perdóneme, Roy. ¿Por qué? Qué extraña ser ella. Primero enojada, luego contenta. El tener dos mujeres en una. Que no te asombre, Toro. Así son ellas. Es un hombre de suerte. Nosotros tenemos que ayudarle para que no le falle. ¡Vamos! 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 Creo que sí. Y también estoy seguro que él nos dará la solución. Tenemos que saber quién es él. ¡Vamos! Tú sigue el arroyo. Nos veremos luego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, indio! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Espero que salga bien yo. ¿Qué puede fallar, Carl? Esto va a estar bueno. Eso es lo que yo quiero. Entra en la casa. ¿Qué andas haciendo aquí, Indio? Lo sorprendí, espián. ¿Qué andas haciendo, te digo? ¿Quién te mandó? Sabes, Brad, yo creo que este tipo tiene algo atorado en la garganta. Dale un paseíto y dile a Tom que se lo saque. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Pero no creas que yo soy tonto, Cal. Tú déjamelo a mí. ¿Y cuándo te va a llegar el oro? La otra semana. ¿Quise el jueves? Más o menos. Perfecto. Eso es perfecto. Adiós, Cal. Adiós. ¿Qué pasó, Brad? ¿Qué pasó, Brad? ¿Ya? Hazlo de una vez. ¡Vamos! 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 Regresaré, Toro. Necesito saber lo que Joe piensa hacer. Prepara el campamento y esconde los caballos tan lejos como puedas. Yo hacer lo que no sabe. Bien. Mis pobrecitos nenes están muy cansados. Ya están listos para irse a la cama. Yo no puedo irme a acostar. Estoy pensando. ¿Cómo es que no supimos de dónde salieron los disparos? Bien, señores, fui a investigar y esto es lo que encontré. Balas de plata. El llanero solitario. Entonces esto cambia la cosa. No entraremos al pueblo mañana. Claro que entraremos. No podemos desperdiciar la oportunidad de acabar con el llanero solitario de una vez. Tom, cuando lleguemos, quiero que te fijes solo en el llanero. Despachatelo. No me falles. ¿Entendido? Será un placer. ¿Quién? No le puedo explicar. Ya Joe viene en camino. Llegará a las diez. ¿Y Roy? No lo sé. La ventana da al sur, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Quería estar seguro. ¿Qué es lo que pasa? No deje entrar a nadie y no haga ruido. Sara, mi vida, ¿estás ahí? Es que yo no sé si deba. No se arrepentirá. Ahora escuche lo que quiero que haga. Hay muchas vidas en juego. Eh, ahí viene un jinete a todo galope. Ya viene Joe en camino. Los vi cruzar el mineral de Edris. ¿En Edris? Deberán llegar como a las diez. ¿Qué hace Roy a estas horas? Si nos ha dejado solos, lo correremos del pueblo. Muy bien, muy bien. Pero yo no creo que Roy nos haya abandonado. No lo creo. Yo tampoco. Roy sabe manejar sus cosas, yo lo sé. Más vale así. Sí, tiene razón. Espera. ¿Alguien ha visto a Sara a mi setuar esta mañana? Oiga, sheriff. En lugar de estarse preocupando por una jovencita que seguramente se encuentre en su cuarto, mejor atienda sus asuntos privados. Hay mucho tiempo. Hay solamente ocho minutos de tiempo, Roy. Eh, ¿y cómo está tan seguro? Bueno... Es que todos lo sabemos, Roy. Ya Joe pasó por Edris hace cinco minutos. Muy bien. Si él viene, yo estaré aquí. Sí, aquí. Pero oigan ustedes. No es solo mi pleito. Él viene contra el pueblo. Tengo un arma. Necesito ayudantes. Bueno, ¿qué pasa? Tengo varias placas en la mano. ¿Quién quiere una? Lo haría, Roy, pero soy padre de familia y... También yo, Roy. No puedo hacerlo. Dame una placa. De la mañana. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. ¡Aquí están! ¡Están entrando! ¡Aquí están! ¡Ya están aquí! ¡Están entrando! Pasarán por aquí para ir a la cárcel. Oiga, John. Sí, Roy. Quédese aquí. Abra la puerta cuando yo se lo diga. Déjala abierta y hágase a un lado. Muy bien. Mire usted. Aguarde a que llegue yo allá afuera. Entonces sale usted de la puerta. Tenga la pistola lista, pero no la use. ¿Me entiende? Ya lo entiendo. Sé lo que debo hacer. Conocí. Yo puedo! ¡Ent�트 ha recordado! Ante la puesta en el rango. Ese rezog le porujo, te va saber y kanto ponzo! Estará asegurada más. Ayatón por verla ya. ¡Oh, tío! ¡Vamos! Ya están ahí. Ahora, John. Un momento, sheriff. Quédese quieto. Todo el mundo callado, y no pasará nada. ¡A usted! ¡A usted le hablo! ¿A mí? ¿Me habla a mí? Hay una ley en contra de las armas en el pueblo. ¡Oh, pero qué pena! Ya oyó lo que dije. Y voy a quitárselas. ¿Ya oyeron eso? Viene a quitarme mis armas. No me ayudes. Esto lo arreglo solo. Nadie se vaya a meter. No le permitiré hacerlo. No. Él dice tú esperar. Lo pueden matar. Él saber qué hace. Encantar. ¡Qué tal. ¡Vamos! ¡Vamos! Aún no sé cómo lo hizo. Le quitó a ese Joke sus propias armas. Recibió ayuda. ¿Cómo? De lo alto. ¿Qué quieres decir? Te digo luego. Bueno, ¿puedes decirme su nombre? Pues le llaman el llanero solitario. ¡Adiós, Silver! ¡Adiós! El llanero solitario. El llanero solitario. El llanero solitario. Es como todo. El llanero solitario. El llanero solitario. El llanero solitario. El llanero solitario. Un tiro. No, sonaron más fuertes. ¡Vamos! No, sonaron más fuertes. ¡Vamos! ¡Sigue a McLean! ¡Sigue a esos dos hombres! ¡Trataré de parar el tren! ¡No! Creo que eso es todo, Frank. ¿No quieres reportar otra cosa a la oficina central? No, eso lo dice todo. Pon a Hank en la máquina número 7 y dile que salga ahora mismo. Ya estamos bastante retrasados. Sí, señor. Toro, ¿qué es lo que ha dicho el doctor? El herido no debe estar grave. Sanar pronto. Bueno, gracias a Dios. Quienquiera que esos hombres sean son peligrosos. El ataque fue bien planeado. Hasta consiguieron esas señales para detener al tren. Posiblemente algunos pasajeros que están disgustados con el servicio lo hayan hecho. Es usted valiente, Frank. Su récord de guerra lo prueba, pero esto no es cosa de broma. Lo sé muy bien, amigo. Y agradezco su interés. Pero me han disparado muchas veces para asustarme ahora. Además, el tren debe seguir adelante. Frank. ¿Qué pasa, Kinsabi? Dos hombres de cuidado, Tono. ¿Conoce a esos tipos, Mr. Miller? A uno de ellos, Ed. Al mayor. Creo que tiene razón al decir que esto no es cosa de broma. Harky muy malo, Kinsabi. ¿Querer que vigile a hotel? Sí, Tono. Y si vienen aquí, dinos inmediatamente. ¿Y dice usted que Harky fue uno de los cuatreros? Uno de los más villanos de la pandilla. Se vestían de soldados siendo renegados. Yo comandaba las fuerzas federales que los atraparon en Kentucky. ¿Qué pasa, Kinsabi? Estaría. Entonces, él fue quien le disparó en el tren. Y es lo que creo. Lo que no me explico es cómo se atreve a llegar al pueblo con esa confianza. Yo creía que Harky estaría aún en la prisión federal. Yo también. ¿Cree que escapó? No lo sé. Pero voy a averiguarlo. De la silla, Clint. Tienen una cosa buena estos malditos yankees. Camas más suaves. Casi tan suaves como sus cabezas, hermano. Oye, ¿por qué estás tan nervioso, muchacho? No hay nadie por aquí que vaya a decirnos algo. ¿Sabes qué? Estamos tan libres como los pájaros. Nadie sabe que fuimos nosotros los que paramos el tren. Y vamos a disfrutar de la hospitalidad del norte hasta que terminemos lo que venimos a hacer. Y no hay prisa tampoco. No. Estaría bien hacer que ese tipo sufriera un poco, ¿no, hermano? ¿Te sientes bien? No dije nada que te haya lastimado, ¿verdad? Mucho cuidado, Harky. ¿No cree usted que es más decente tocar al entrar? ¿Pueden ustedes decirnos qué se propone? ¿A qué se debe la visita? No podrán robarnos nada. Mi hermano y yo estamos muy pobres. No hemos venido a robarlos. ¿Entonces qué quieren? Ahora le diré. ¿Usted estaba en prisión, verdad? ¿Es algo que le importe? Sí, escapar de prisión y importarnos. Los han informado mal, amigos. Ya salí a libertad. Enséñales el papel, Clint. Es cierto, Toro. Es legal el papel. ¿Por qué venir aquí? ¿Hay alguna ley que prohíba ir a donde uno quiere? Ser pueblo de paz, Harky. Gracias al esfuerzo de Frank Miller. ¿Miller? ¿Quién es Frank Miller? Déjeme refrescar su memoria. Es el mayor que lo capturó a usted cuando era cuatrero. ¿De veras? ¿Y está aquí? ¿A qué te parece? Es chico el mundo, ¿eh? Lo malo es que trataron de matarlo esta mañana. Bueno, habrá mucha gente que no quiere a los yanquis, ¿eh, Clint? Mi hermano y yo los odiamos. Los odiamos con todo el corazón por lo que nos han hecho. La guerra terminó, Harky. Frank Miller hizo lo que tenía que hacer con... Bueno, en eso tiene razón. Pero yo haré que él continúe con la idea que tengo. Es tiempo de paz. Debemos olvidar las diferencias. Trabajar juntos. No me interesa que haya sido cuatrero. Es libre ahora. Tiene la oportunidad. Olvide el pasado. Yo nunca olvidaré el pasado. Y no dejaré que él lo olvide. ¿Qué piensas, muchacho? ¿Qué dominio tiene este hombre sobre ti? ¿Él? Es mi hermano, es todo. ¿Y hay alguna razón en hacerlo como usted? Está equivocado, Harky. No. Clint y yo pensamos en lo mismo. ¿Qué piensas de eso? No va a contestarle. No le contestará jamás, amigo. Las balas yanquis se encargaron de eso. Lo dejaron mudo. Estuvo mucho tiempo en el hospital. Y desde entonces piensa y hace solo lo que yo le digo. ¿No es cierto, Clint? Otros hombres sufrieron con la guerra, Clint. Pero así es esto. Así es la guerra. Pero no hay razón para tener ese odio. ¿Qué es lo que quiere que haga? Entonces, que se arrodille y les diga, gracias, señor. Muchas gracias por la herida que me hicieron en la garganta. Me supongo que no le haré cambiar de opinión, Harky. Un odio como el suyo es muy profundo. Pero no trate de arrastrar a su hermano consigo. Debe ayudarle. Él es mi hermano. Usted no se meta. Nos importan muy pocos sus consejos. Tú no le hagas caso, Clint. Tú solo óyeme a mí. Y usted, amigo, mejor cállese. ¿Entiende? Yo echo mucho por mi hermano y él no lo ignora. Eso no es cierto, Harky. Usted solo lo ha perjudicado con sus ideas de venganza. Él piensa como yo en este asunto. Y a usted ya le dije que no se meta, amigo. Allá usted con sus ideas. Pero si algo le pasa a Frank Miller, ustedes dos se las verán conmigo. Vamos. No me dirás que el sermón te convenció, ¿verdad? Oye, Clint. ¿Tú conmigo estarás seguro? Yo no dejaré que nada te pase. Tú solo tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Entendiste? Tiene un fósforo. No, se me acabaron. Tiene un fósforo. ¿Qué? ¿Es sordo? ¿De dónde es usted, amigo? Usted es un poco nervioso, ¿eh? Pues en este pueblo, si un hombre hace una pregunta sencilla, recibe una contestación. Un momento, muchacho. Yo soy más terco de lo que crees. No me gusta que me ignore. Tú vas a contestar a mi pregunta, aunque tenga que sacudirte el polvo. ¡Habla! ¡Vamos, habla! ¡Ahí no sabe! ¡Alto, amigo! ¡Usted también! ¿Estás bien, Clint? ¿De qué se trata esto? Pregúntele, a ver si a usted le contesta. No puede hablar. Lo hirieron en la guerra. ¡Ah! Lo siento, entonces. No lo sabía. Perdónanos. No los juzgues tan duramente, Clint. Ellos te lastimaron, pero no hagas caso. Quiero que me hagas un favor. Quiero que me des ocasión de probar que tu hermano está en un error. Me gustaría hablar contigo. Y tu hermano no tiene que saberlo. Nos veremos afuera del pueblo, en el árbol grande. Yo sé que tú has sufrido bastante, Clint. Pero perdiste solo la voz. No la razón. Creo poder ayudarte, si me das la oportunidad. Él no va a hacerle caso, amigo. Todo me lo tiene que consultar a mí. Así que déjelo en paz. No queremos nada con usted, ¿entiende? Vamos, Clint. ¿Cree que él escuchara a usted, Kimosabi? Eso espero, Toro. Lo sabré esta tarde. Plata, parece que no vino. Hola, Clint. Me alegro que hayas venido. Voy a tratar de enseñarte algunas cosas. Tú solo observa... y decide. Todo aquello era un valle desértico... hasta que el ferrocarril llegó. El ferrocarril trajo gentes, maquinaria... implementos para hacer fértiles a tierra. Frank Miller fue el hombre que trajo el ferrocarril aquí. Construyó algunos tramos con sus manos. A veces con dinero prestado. Pero poniendo el corazón. Trabajó muchas veces con hombres que fueron sus enemigos. Y Frank Miller es el hombre a quien tu hermano quiere matar. Ves esos hombres allá. Los conocí una vez. Uno de ellos fue capitán confederado. El otro, un sargento de la Unión. Unen sus fuerzas ahora por una causa común. Alimentar a sus familias y reconstruir... a su país. Es lo mismo en todos lados, Clint. El odio y la amargura son causa de las tragedias en la tierra. Ahora, con la ayuda de Dios... la bondad y la tolerancia repararán los daños. Esa granja fue hecha con buenos deseos. Yankees y rebeldes trabajan juntos por el bien de todos. Esa es la única forma, Clint. Créemelo. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Se me olvidaba. Hay alguien aquí a quien quiero que conozcas. Frank. Quisiera presentarte a un amigo mío. Clint Harkie. Clint. Este es Frank Miller, el hombre de quien te he estado hablando. Mucho gusto, Clint. Si no te importa, Frank, quisiera enseñarle a Clint la oficina. Claro que no. Están en su casa. Gracias. Es nuestra señal. Yet no está aquí para tomar el mensaje. Oiga, amigo, usted. Clint, ¿sabes la clave, Morse? Puede ser importante. Tómalo. Bueno, con un diablo. Ya era tiempo de que hubiera alguien que me ayudara. Yo ya te lo he dicho. Esto es mucho trabajo para un muchacho de Mississippi. Siempre quejándose. Ed, te presento a Clint Harkie. Mucho gusto, hijo. Entiendo que eres de Georgia. Bueno, yo siempre he dicho que Mississippi es el lugar más bello del sur, pero hay que admitir que es muy lindo Georgia también. Esta es una confirmación de una orden del norte. Muchas gracias, Clint. Qué suerte que estaba Clint. Se necesita un muchacho del sur para enseñarles cómo se hace. Oye, ¿dónde aprendiste la clave? Ah, sí, ya sé. Lo de tu herida. Bien, dímelo en clave. En el ejército, ¿eh? ¿Sabes que podrías tú ser útil aquí? ¿Eh, Frank? Hay de eso, Frank. ¿Hay trabajo? Seguro que sí. ¿Qué te parece, Clint? ¿Crees que te gustaría aquí? Hay mucha gente buena aquí en el pueblo. Clint. Un momento, Clint. Date cuenta del error en que tu hermano está. Hay muchos trabajos para ti. Entiéndelo, Clint. Piénsalo bien. Tienes toda una vida por delante. Hazme caso, Clint. No sirve para nada. No habla. No puede trabajar. Es un inútil. Perdiste solo la voz. No la raza. Tú y yo vamos a ver, Clint. Por lo que nos hicieron. Olvida el pasado. Olvida la marcha. Él no puede hacer nada. Hazme caso, Clint. Él no puede hacer nada. Hazme caso, Clint. Es un inútil. Hazme caso. No puede hacer nada. Hazme caso, Clint. 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 ¡Despierta! No hay mucho que hacer. Hay que liquidar a ese tipo. ¿O qué? ¿Ya se te olvidó? ¿No te parece que ya lo hemos hecho sufrir bastante tiempo? Llevaremos a cabo nuestros planes, Clint. No podemos dejar de hacerlo. Y tú vas a ayudarme, ¿eh? ¿Qué te pasa, Clint? Vamos, ¿qué es lo que piensas? ¿No? ¿No qué? Que no lo hagas. Es natural. Anoche ya me lo imaginaba. No puedes hablar, pero bien que has oído a ese. Pues entérate de esto, Clint. Aunque ese enmascarado te haya convencido, yo no tengo por qué hacerle caso. Hace tiempo que persigo a ese yankee y no voy a dejarlo ir. Tengo que matarlo. Y tú lo que debes hacer es agarrar tu caballo y escaparte del pueblo. Tengo que matarlo. ¡Idiota, mundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aumente la velocidad! ¿Está bien, Mr. Miller? Eso es todo. ¡Suscríbete! 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 Hola, Clint. ¿Cómo está el brazo? ¿Ya bien? Le dije al doctor que hiciera un trabajo especial en su caso. Tengo que cuidar bien a mis empleados. Eh, Clint, siento lo de tu hermano. Pero un hombre no puede vivir con esa amargura en el alma. Tenemos mucho trabajo frente a nosotros, Clint. Y estoy orgulloso de que tomes parte en él. Y vas a tener muchas amistades también. ¿Y sabes algo, hijo? Tu mejor amigo será... El llanero solitario. El llanero solitario. El llanero solitario. Es como todo. No pasó nada, niño. Qué bueno que verlo a tiempo. Gracias por asustar al Puma. ¿Es usted un salteador? Mi amigo y yo sostenemos la ley. El antifaz es símbolo de justicia. Estos bosques son muy peligrosos. ¿Estás tú solo? Ajá. Soy Robby Talbot. Y mi casa está en el valle. Vine por un árbol de Navidad. Ese pequeño ya iba a cortarlo cuando llegó el Puma. Pero no hay un peón en tu pinca. No tenemos. Además, yo solo puedo. Aún falta para Navidad, pero yo quiero tener la casa decorada desde hoy para que mamá se ponga contenta. Es buena la idea. Ayudaremos un poco. Es muy pesada hacha para pequeños. No, yo aguanto el hacha. Pero sería mejor que me ayudaran. Anda, vamos. A mamá le gustará el árbol. Y tengo que convertir estas en las mejores navidades de su vida. Esto fue muy sencillo para usted. Vamos, Robby. De regreso a tu casa. Voy a mostrárselo. Aquí es donde papá hacía su trabajo. Y yo le ayudaba en las cosas pequeñas. Mi papá es el mejor talabartero de todo el oeste. Apuesto a que lo oí, Robby. Tienes los caballos de los señores. Tal vez tengan hambre y también sed. Sí, mamá. Estaba tan distraída hablando de papá que se me olvidaron los caballos. Ahora vuelvo. Anda, Robby. Es muy bueno, Robby. ¿No es así, mrs. Talbot? Sí, así es. Si no fuera por Robby. Pues a veces yo no sé lo que haría. Todo mucho mejor cuando esposo vuelva. Pero esa es la cuestión. Yo sé que Ben no vendrá esta Navidad. Y creo que Robby lo sabe también, pero... Trata de alegrarme un poco. ¿Es que Mr. Talbot les abandonó? Creo que sí. Yo les supliqué que abandonara la locura de esta búsqueda, pero... piensa encontrar oro. Además, él no quiere regresar como un fracasado. ¿Busca oro su esposo? Sí, pero no puede culpársele. Después de todo, lo hace solo por mí y por Robby. Para él es más importante que el comer. A veces me pregunto si se ha olvidado de las cosas que abandonó. La fiebre del oro hace extraños a los hombres, mrs. Talbot. ¿Y él escribe seguido? Sí, recibo cartas muy a menudo. Él va de campo en campo, yo sé. Trata de encontrar un buen mineral, pero... sé lo difícil que debe ser. En este momento no sé su paradero. ¿Y abandonó su oficio por completo? Sí. Ben siempre ha tenido la idea de que... si no tenemos dinero, Robby y yo no seríamos felices. Y yo creo que es un error. Todo lo que pedimos es vivir juntos como una familia. Su esposo fue en talabartero. Podría ganar mucho dinero. Lo sé. Si pudiera darse cuenta de que lo amamos por sí mismo. Que lo que Robby ambiciona es convertirse en talabartero como su padre. Ya le di agua a los caballos. Y qué lindo es el caballo blanco que usted monta. Gracias, Robby. Y será mejor que nos vayamos. Javi, tengo un regalo para usted. ¿Qué es, Robby? Es una funda de reloj que hice para regalársela en Navidad a mi papá. Y va a ser una sorpresa. Pero ahora voy a obsequiársela a usted. Se lo agradezco muchísimo, Robby. Gracias. Y si viera usted a mi papá, dígale... por favor, que mamá y yo lo queremos mucho. Y que lo extrañamos. ¿Qué piensa aquí, Mozari? Ben Talbot ha perdido el sentido de los valores. Es triste, Toro. Si no puede salvarse a sí mismo, tal vez debemos ayudarle. El pequeño dice... ...si padre vuelve, es mejor obsequio de Navidad de su vida. Vamos a tratar de convertir su deseo en realidad. Vamos. ¿Averiguaste algo en ese pueblo? Ben Talbot sale hace más de dos meses. No tiene muchos amigos. Siempre está muy solitario. Siempre pensando en minas. ¿Averiguaste dónde fue? Gente piensa tal vez ha ido al lugar llamado Anderson. Han encontrado oro ahí. Está como a 30 millas de aquí. ¿Qué decir usted a Ben Talbot cuando lo vemos? No lo sé, Toro. Tenemos que hallarlo primero. Ahora, vamos. Esto está desierto, Kimosabi. Creo que oigo música, Toro. ¡Gracias! 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 Se adivinaba algo raro en su modo de ser. Algo como una gran tristeza. Daba pena. Él buscaba oro igual que todos, pero... Yo pienso que Ben era diferente. Yo opino que si no se hubiera mezclado con esos bandoleros, podría haber sido un buen hombre. ¿Unos bandoleros? Sí, los hermanos Star, siempre metidos en líos. Es que nada había sagrado para esos dos. Hicieron un par de robos en esta ciudad. Todo mundo sabía que eran culpables, pero no había pruebas. Cuando la beta se agotó, Ben se fue con los Star. ¿Usted sabe dónde van? Creo que iban a ver, Kik. Son varias horas de camino. Ustedes no pensarán llegar allá hoy. Tenemos tantos cuartos vacíos. Mil gracias, Mrs. Hannah, pero creo mejor viajar de día. Ustedes tienen ansia de buscar a Ben, ¿no? Sí. Tenemos prisa de encontrarlo. Así pues, hasta luego. Ojalá encuentren a su amigo y... Les deseamos feliz Navidad. Lo mismo les deseamos. Feliz Navidad. Gracias. Anda, Marta, cantemos más. Pon la que nuestro Jim solía cantar. Dime, ¿qué has averiguado, Toro? Banco en Dambil robado por tres hombres. Los hermanos están reconocidos. ¿Y el otro hombre era Ben Talbot? No pudieron decir que hemos sabido. Parece que están persiguiéndolos. Sheriff Kree va en dirección de Anderson. Conocen bien camino. Tal vez los alcancemos nosotros. Siguiendo Talbot vamos muchas ciudades. ¿Usted cree posible esta vez los alcancemos? Solo te aseguro una cosa. Si el hombre con sus bandoleros es Ben Talbot... ...y lo alcanzamos... ...no va a pasar las Navidades libres. ¡Vamos! Creo que ya perdimos a nuestros perseguidores. Vamos a escondernos en Anderson por un día o dos. Nadie va a venir a buscarnos allí. Y mira quién viene. Si vienen buscándonos, los perderemos en Anderson. ¡Vamos! ¡Vamos! Estaremos en este hotel. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? ¿Quiénes son? Son los hermanos. Robaron un banco en Dunville. Los seguimos hasta aquí. ¿Y su esposa, Mr. Hannah? En el viejo café está a salvo. Está tan bocon ellos. Nosotros no sabemos. Son tres hombres. Tengo que pensar el modo de sorprenderlo. Oiga, hay una puerta en la otra calle que da al vestíbulo. Toro, sigue disparando. Trataré de sorprenderlo. El enmascarado ya no está en la calle. Yo ya no lo veo. Hallará una bala si entra aquí. Ni creo que lo entiende. Algo sucede, George. Ya no dispara a nadie. Algo pasa, te digo. Si te preocupa, ¿por qué no sales y te cercioras? No es necesario. Sus pistolas al suelo. Amigo, usted trae antifaz. Tal vez podamos entendernos. Traemos algo de oro en nuestras mochilas. Yo no llevo esta máscara para encubrir criminales. Nos voy a llevar a la cárcel. Ahora salga. Pues parece que no se ha capturado. Sí, los hermanos Stark son esos. ¡Mierda! ¡No, que no se escape! 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 ¡Vamos allá! Este no muerdió. Creo que ha logrado usted algo muy bueno capturando a estos bandidos. Pero creo que seguirá buscando a Ben Talbot todavía. ¿Qué? ¿De qué habla? De que ese no es Ben. ¿Lo ha visto bien? Sí. No es él. Yo creí que Ben andaba con ustedes dos. Lo hizo un tiempo, pero lo dejamos. ¿Qué ha pasado? En cuanto supo que planeábamos un robo, le dio miedo. Le dio a mi hermano el pretexto de que no servía para eso. ¿Dónde está Talbot ahora? Estará buscando oro, supongo. Creo que se fue a Río Seco. Un lugar al norte de aquí. ¿Qué tanto hace que se fue? Una semana. Toro, ¿tú lleves estos hombres al sheriff de Dunville? Y busca el oro en sus mochilas. ¿Usted va a Río Seco, Quimosario? Sí, creo que voy a buscar oro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es eso? Ya te lo dije. Trató de robarme el mineral y no hay hombre que pueda hacérmelo. Eso sí que no. Hola, amigos. ¿Quisieran darme algo de información? ¿Cuánto va a pagar? Solo busco un tipo. Ustedes pueden conocerlo. Pudiera ser, amigo. Pero tiene usted que pagar. Es de oro. ¿Basta con esa? ¿Qué quieres saber? Estoy buscando a un tipo llamado Talbot. Ven, Talbot. ¿Ustedes lo conocen? Podría decirle dónde está ahora, pero... ¡Claro, claro! ¡Es un robo! ¡No es más que eso! ¡Aquí tiene! ¿Dónde está, Ben? En esa vivera, poniendo un estaca en frente de su tienda. ¡Jóvenes irrespetuosos! ¡Burlándose de un pobre viejo! ¡Eso no es justo! ¡Oiga, Ben Talbot! ¿Sí? ¡Quiero hablar con usted! No, amigo. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo de hablar. Solo quiero hablarle por un minuto. Solo por un momento. Ya le dije que estoy ocupado. Es que yo le vengo a hablar de su esposa... ...y de su pequeño Robby. ¿Qué sabe usted de mis gentes? ¿Algo les pasó? No, nada de eso. Solo quiero hablar sobre la familia. Sí, claro. Ande, venga a descansar un poco. Gracias. ¿Y cómo es? Sufre de soledad. Pero a nadie debe importarle. Pues sí. Usted lo dice. Yo creí que le gustaría hablar un poco. No ha tenido mucha suerte en la busca de oro. Pero lo encontraré uno de estos días. ¿Cuándo eso será, Ben? ¿Cree que va a ser feliz? Le daré a mi familia comodidad. Todo lo que me pidan. Ellos solo lo quieren a usted, Ben. Había pensado en eso. Para cuando usted encuentre el oro que busca, su hijo va a ser ya un hombre. La mejor parte de tener hijos es ver su crecimiento, convertirlos en algo de nosotros mismos. Usted podría perderse eso. No comprendo su interés en mí. Siendo un viejo minero, entenderá estas cosas. Sí, las entiendo. Usted no es el primero que abandona a su familia para ir en busca de oro. A veces, la vida nos traiciona. Y es tarde cuando se vuelve. Pero no es tarde para usted, Ben. Ben, aún puede volver para Navidad. Sí. Un fracasado. Depende de lo que sea un fracasado, Ben. Esos hombres que buscan peleando, asesinando. Muchos de ellos, cuando al fin encuentran oro, tienen que pelear aún más para conservarlo. Eso ambiciona, Ben. Quiere que su esposa y Rodri vivan esa clase de vida. Yo ya pensé en eso. A veces traté de volver. A ver, y debo admitir que el brillo del oro se ha apagado un poco en mi corazón. Pero yo, ¿cómo presentarme? Se podrían avergonzar de mí. Usted tiene otro oficio. Puede seguir de talabarte. ¿Usted sabía eso? Ah, lo creo que sí. Oí hablar a su muchacho. Oiga, por poco me olvido. Fabricó esta funda para obsequiársela en Navidad. ¿Robin me hizo esto? Sí, señor. Lo estima mucho, Ben. Quiere ser talabartero igual que usted. Es un hermoso trabajo de mi hijo. Me quiere mucho, ¿eh? Imagínese. Se molestó en hacerla para mí. Aún queda un par de días para Navidad. Ben. Podría verlo para la Navidad si se va hoy. ¡Feliz Navidad! Ah, Roby, ya está lista la comida, ¿no? ¿Te vas a lavar? Entonces traeré la leña primero, mamá. Quiere encender la chimenea para esta Navidad. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es mi hijo? ¿Qué pasa? Mira, mira quién viene. ¡Papá, ha vuelto! ¡Es mi papá! ¡Feliz Navidad, hijo! ¡Feliz Navidad, papá! ¡Feliz Navidad! ¡Papá! ¡Feliz Navidad, Ben! ¡Merry, mi hija! Yo sabía que volverías, papá. ¡Yo lo sabía! Y he venido a quedarme, Roby. Es una promesa a mi familia y al llanero solitario. ¡Feliz Navidad, hombre! 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 El Janero Solitario En Silver Hills, como todo. Lo conozco enmascarado. Esta es tierra de los Pimas. La está rebasando. Yo vi a dos hombres disparar contra uno de su pueblo. Los seguí hasta aquí. ¿Hasta este cañón? Eso es lo que creí. Cuando llegué, desaparecieron. Y el Pima que hirieron. Si es que hay alguno. Sígame. Estar muerto cuando llegara aquí. No sería después de eso. Este es Willy Moon, miembro Pima de la tribu. Es gran oso parado. El hijo mayor de Jefe Ingra. Lo siento. Y ahora lo único que le queda es un hijo idiota. ¿Hijo idiota? Durante los últimos dos meses han estado robándose nuestro ganado. ¿No puede el sheriff averiguar quiénes son? ¿Sheriff? ¿Qué importan a un sheriff blanco los idios y su ganado? El sheriff debe ser informado. Lo fue. Yo mismo le escribí y de nada sirvió. Tenemos que cuidar nosotros el ganado. Gran oso parado lo hizo aún siendo hijo del jefe. Lo llevaré ante su padre. No quiero que me ayude. ¿Quién lo sabe? Yo nunca he oído a un indio hablar de hijo de jefe como hijo idiota. Nunca. Toro, él no fue educado como indio. Me lo dijo al venir hacia aquí. Se perdió cuando niño durante la guerra y recientemente fue encontrado. ¿Dónde encontrarlo? Me encontró a mí donde los asesinos se desvanecieron. ¿Asesinos desvanecerse? Entre unas rocas. Quienquiera que sea, conoce estos lugares. ¿Qué hacer ahora aquí, Moxavi? No lo sé, Toro. Encontré esto. Fabricado por convictos en penitenciaría. Lo encontré donde se desvanecieron. ¿Dónde él hallarlo a usted? Sí, eso es. La canción de la caída del sol. Canción de muerte y tristeza. ¿Qué es lo que significa, Toro? Eso es ser muy triste, Quimosavi. Decir que el sol ya está cayendo. Su sola caída será el anuncio. Y mil murciélagos saletearán cuando el sol ya se haya ido. Ahora significa, todo ha terminado. El espíritu de los niños ha venido. Se mueven para llevarlo al lugar de descanso de las águilas blancas que murieron luchando. Todo ha terminado. ¿Y usted todavía cree que habrá paz con los blancos? Escúchame a mí. Tú decir que al gobierno no importar nosotros, pero han devuelto casa a todos aquellos que perdieron en la guerra. ¿Y qué comemos? Nuestro ganado es menos cada día y el sheriff ni siquiera contesta mi carta. Yo digo pelea mientras haya con qué hacerlo. ¡No! El ser peligroso es su tribu. El ser tonto. ¿Tonto o rastrero? No creo que sea tonto. Yo protegeré el ganado sin la guerra. A él lo asesinaron tratando de protegerlo. Mi padre aún tiene un hijo. Solo que nadie puede creer que llegue a ser un hombre o no. ¿Cómo es que muchos dudan que llegue a ser hombre o no? Porque no lo ha probado aún, Kimosabi. Hay una prueba por la que un indio tiene que pasar antes de ser un hombre entre ellos. Solo y sin armas debe enfrentarse a todos los espíritus del mal. Algunas veces muere el joven. No se sabe en qué forma. No hay nadie a quien culpar por lo que espíritus hacen. No hay nadie a quien culpar por ti. ¿Qué es lo que se sabe? Pues enfrentate a los hechos. Tú eres su único hijo ahora. No debes arriesgarte. Debes tener cuidado. Probaré que soy hombre ahora. ¿Vivo o muerto? Esos son los dos que le dije. Los que estaban con él cuando fue asesinado. Jefe Imbra, soy el llanero solitario. Este es mi amigo Toro. He oído hablar de ustedes. Sé que estaban en mis tierras. Creo poder ayudarle. Encontré esto donde desaparecieron los asesinos de su hijo. Ahí me encontró Willy Moon. ¿Qué tiene esto escrito? Dice, fabricado por un convicto en la penitenciaría. Jefe Imbra, ¿quién es este hombre? Ser hijo de mi hermana querida. El perderse en la batalla cuando ser solo un niño. Ahora el regresar con nosotros. ¿Está seguro, Jefe Imbra? Cuando el ser menor, yo quitarme esto del cuello y colgarlo en su pecho como un regalo. Al regresar, él tenerlo puesto. Eso es. Pero ya estar enterado quién es matarlo a él. Reyes Lod. Hombres blancos. Ya haber robado nuestro ganado antes. Ellos irán a la cárcel por hacer eso. Ahora estar sueltos sin querer venganza. Asesinaron a mi hijo. Y usted debe decirle al gobierno. Lo siento, Jefe Imbra. No quiero decir de ningún hombre. Este es el criminal. Si no tengo prueba. Y menos de un blanco, ¿verdad? Pero sí puede ensuciar mi nombre bastante porque soy un indio. Tener razón, Willy Moon. No. Yo ser un indio. Y ser su amigo. Yo aceptar tu deseo. Esta noche tú enfrentarte a los espíritus. Mañana tomarás el lugar de tu hermano muerto. Guardarás el hato de ganado con tu vida. Jefe Imbra. Déjanos usted proteger a su hijo. Si algo sucederle a mi hijo, yo saber que Willy Moon tiene razón. Llevaré a mi pueblo a la guerra otra vez. ¿A dónde iban ustedes antes de venir aquí? Porque mi consejo es que sigan hacia allá. Toro, dime acerca de esta prueba india de hombría. ¿Qué debe hacer él para probarlo? Él llevar fuerte medicinas en polvo, Kimo Sabi. Él echarlas en fuego. Así abrir sus ojos y oídos a los espíritus y no oír hombres. ¿Estará él ahí solo? Sí, Kimo Sabi, en un lugar sagrado a su trigo. Yo poder hallar lugar, Kimo Sabi. Yo saberlo por los signos. Encuéntralo, Toro. Podemos salvar su vida. Hola, muchachos. ¿Qué tal, Willy? ¿Qué tal? He estado pensando que tuviste suerte en caer en la misma celda que nosotros en la penitenciaría. ¿Suerte? Los estoy haciendo ricos. Aún así, nosotros corremos el riesgo. Dejen de averiguar y a ver qué hay de nuevo. Noticias buenas. Ya hice himbre enojarte el punto de que en una semana a estas horas, estará en pie de guerra si no es que está muerto. Y al ser su heredero, el ganado será nuestro. ¿Se te olvida su hijo? Ese aguilucho va a encontrar su fin hoy en la noche con los espíritus del mal. ¿Espíritus de qué? Ellos tienen un rito en el que un joven va a luchar a solas con los espíritus. Primero se dedica a aspirar el humo que producen unos polvos. Y así ya no puede oír a nadie que lo ataque. ¿Eh? ¿Y en dónde va a tener lugar ese pleito? Voy a enseñarle. Yo voy a hallar lugar sagrado, Quimosabi. Bueno, llegaste a tiempo. Sí, señor. Esto va a ser lo que se llama un caso sencillo. No, señores. Los espíritus no tienen armas. Entonces, ¿tienen esto, jefe? Puede ser. Ahora no apresuren las cosas. Cuando llegue, dejen que huela bastante bien el humo de la medicina esa. ¿Entienden? Quedense escondidos. ¡Alto! ¿Qué quieren ahora? Agila Blanca, tu manto. Usted no lo hará. Yo no traigo armas. Ahora no ser tiempo de pláticas. No querer tu medicina. Yo hacer humo con ramas verdes. Aguilucho, tu manto no será deshonrado. Lo verás por ti mismo. ¡Vamos! Él usa mi manto. Usted dijo que él no lo mira, Aguilán. Hacia allá. Si usted no me detiene, yo estaría allá. Y mi espíritu muy lejos. No sabría quién tenía la espalda. Tampoco, toro. Si ellos ven su cara, sabrán que no eres tú. Solo nosotros nos detendremos. ¡Espera! Demosles ocasión de acercarse solos. Hay que darle otro poco de tiempo. Que se quede bien dormido. Cuidado, toro. No, toro, déjalo solo. Esta es su oportunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No, 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 no. Eso es que tiene gracia. Estos son los hombres que robar mi ganado y matar a mi hijo. Ahora sí tenemos evidencia contra ellos. Enviaremos por el sheriff en cuanto Aguila regrese. El regresar cuando los espíritus hablan. A estos dos los tendremos en el corral. Yo voy a montar guardia con ellos. Venir, amigo. Tener que hablar. ¡Sentarse! ¡Allá! ¡Sentarse! 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 ¡Jefe, llame a sus hombres! ¡Aló, gato, Kem! ¡Aló, gato! Habrán oído el tiro. Sí, esto los calmará. ¡Vamos, deprisa! Los caballos están del otro lado de las rocas. ¡Menly, coloca E! ¿Qué pasa? Han escapado. Traigan los caballos. ¡Aprisa! ¡Qué dije! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Hijo del jefe! ¡Nos puede hacer falta escapar! ¡Vamos! Se perdieron de vista, pero creo saber dónde encontrarlos. Se vino a encontrarlos aquí. ¿Por ahí? ¡Mira el alquimus a mí! ¡Dos! ¡Deténgase! No haga eso porque puede arrepentirse. Solo le queda un hijo. Ahora escuchen. Voy a hacer un trato. ¿Me escuchan? Willy Moon, uno de mi sangre. El hijo de mi hermana. Te escuchamos, Moon. Bueno, primero lárgate de aquí, ganero. En cuanto te largues, hay trato. El ganado de la tribu por la vida del muchacho. El ganado. La vida de mi pueblo contra la vida de mi hijo. Dígale que no. No le daré el ganado. Voy a tratar algo. Háblele a Moon. Ofrézcale la mitad del ganado. Cualquier cosa, retárdenlo todo lo que pueda. ¿Qué le pasa? ¿Pasa el trato? ¿O prefieren que se los demos a cien pedazos? Ya me voy, Moon. Háblele. Distraiga su atención. Debe haber una forma de subir. Ojalá la encuentre. Toro, regresa con el jefe. Puede necesitarte. Ajá. El tiempo está acabando, Indra. Pero si se llevan todo el ganado, mi pobre pueblo se morirá. Decíganlo. ¿Queremos todo el ganado o matamos a tu hijo? Agárralo en los pies. No, no, no. ¡Gracias, Águila, salvaste mi vida! ¡Gracias, Águila, salvaste mi vida! ¿Puede usted estar orgulloso de tener un hijo que guiará a su pueblo en paz? ¡Adiós! ¡Adiós, llanero solitario! ¡Y gracias! ¡Adiós, llanero solitario! ¡Adiós, llanero solitario! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!